Y esto es lo que tú esperabas Cierra azor, azor ¿Cómo te gusta papá? Te amo demasiado Nacé para adorarte Te amo demasiado Nacé para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para adorarte Por ti Si mil años viviera Si mil años viviera Te quisiera Música 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 Música